¡Eeeeh! ¿Y qué? ¡Pasa chavlería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la Liga Master con el Liverpool Y volvemos, volvemos al PES, tío, después de una semana intensa de FIFA En la que el canal ha crecido muchísimo, de verdad Somos ya más de 3.000 suscriptores y esto es increíble, es increíble, de verdad Hace nada, estábamos en 1.900, 1.900 y poco Y hemos superado ya los 3.000, no sé por cuántos iremos cuando suba este vídeo Pero estoy grabándolo un día antes y tenemos ya 3.000, así que puede que ahora estemos en 3.100 o 3.200, no lo sé El fin de semana, antes de empezar, bueno, durante el fin de semana hemos llegado a tener 2.500 Y ya hoy lunes tenemos 3.000, así que no sé de verdad, el crecimiento está siendo increíble Y os lo agradezco muchísimo Vamos a comenzar hoy, vamos a volver a la Liga Master Y tengo el equipo preparado para jugar este partido, ¿vale? Vamos a ir en modo entrenador y como estáis viendo, este va a ser el equipo que juegue Lo tengo ya todo listo, así que este primer partido que es contra el Brighton Que es el partido, yo diría que más sencillo Pues es el que vamos a ir en modo entrenador, como digo Y ya a partir de ahí todo lo saltaremos y tenemos partidos interesantes Como ese contra el Arsenal Que veremos más adelante El equipo estáis viendo que es prácticamente el titular Con Kepa Con Tete, Joe Gómez, Robertson Y creo que ninguno más, el resto son los jugadores titulares del equipo Así que ya está, con este equipo de 79 de espíritu de equipo Vamos a jugar y vamos a intentar ganar y a seguir subiendo ese espíritu de equipo, como digo Tenemos también un nuevo evento en MyClub Estáis viendo de Speed Stars Estrellas rápidas Básicamente, ¿no? Serán jugadores rápidos que, bueno Igual hago un balóperin Dura hasta el 5 de octubre 5 de octubre, 5 de octubre es el... Antes de que... El jueves, ¿no? El jueves, antes de que acabe esta semana, sí Pues el jueves, pues antes del jueves Pues igual hago un balóperin Porque te asegura un jugador de plata Y es algo interesante Podríamos intentar sacar a algún jugador rápido Que nos acompaña ahí junto a Cristiano y a Volt En ese equipo de MyClub, ¿no? Ya iremos viendo Vamos a ver el partido ahora Y el tema de MyClub ya lo veremos en otro momento Vamos a ver Toca el Brighton ahí atrás Pues muy bien Asensio, Firmino, Mané Mané que se mete dentro de la área con Robertson Coutinho, no, nada, nada No ha tirado nadie Y lo han perdido Asensio con Firmino, Firmino con Mané Mané, 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 Mané Con Robertson, la va a poner No llega nadie Pues... Estamos centrando balones, pero... Si no remontamos no nos sirve de nada Ojo la jugada de Brighton, eh Ojo la jugada, vale La ha cortado o no Sí, sí, la han cortado Salah Valor largo para Mané Mané que la va a poner para Firmino Y la parada de portero Yo creo que ha sido increíble Yo no la he visto, eh Yo no la he visto, pero... Se veía una ocasión clarísima Mané Con Robertson Con Firmino, Firmino que la tira afuera Eh, Robertson Me está pareciendo mucho en ataque Me gusta Me gusta bastante Ojo el Brighton Tete, tete, no puede Tete, no puede Y menos mal que la han robado Robertson con Mané Asensio, Mané de nuevo Firmino que no llega a ese balón Y el Brighton ataca de nuevo Ataca de nuevo Espero que sin éxito Efectivamente, sin éxito Igual que nosotros, vaya Porque nosotros hemos atacado Hemos llegado Pero no ha habido ocasión de marcar Bueno, a ver, Firmino Yo creo que ha sido clarísima Pero no ha habido gol Y si no hay gol, pues... Como si no hubiese pasado nada Firmino Con Asensio, Mané Robertson Robertson, madre mía Qué carrera de Robertson Qué partido está haciendo Robertson Increíble Marca Roberto Firmino el 0-1 Y nos ponemos por delante Vuelvo a repetir, eh Robertson está haciendo un partido Increíble, eh ¿Cómo se recorre esa banda, tío? Increíble Coutinho, Coutinho Que tenía ahí ocasión de marcar Pero no lo ha hecho Vamos a ver Tete Tete con Salah Salah Voy a preparar los cambios, ¿vale? Salah Para la próxima salida de balón Eh... ¿A quién se saca? Vamos a secar a Henderson Para mantener un poco El equilibrio atrás Vamos a secar también Eh... Auxley, Chamberlain Venga, un jugador de banda Eh... Parece... No me parece mala idea Y... Podríamos sacar a nadie más Sí, todavía tengo un cambio Vamos a sacar a Sturridge arriba Vale, tres cambios Tres cambios Uno para Equilibrar al equipo un poco atrás Y el otro Para seguir atacando Gol de Mane Justo antes de cambiarlo 0-2 Nos ponemos ya con esto Tenemos el partido Asegurado Ya simplemente Queda esperar a que termine Sturridge Con ese balón que no llega Roba a Sturridge ahí En la frontal Y el tiro que lo para El portero fácil Robertson con Henderson Sturridge de nuevo Para Oxley, Chamberlain Que la pierde La pierde, la pierde, la pierde Matip con Coutinho Este con Tete Salah Sturridge Que no consigue hacer nada Y de nuevo ataca al Liverpool Vamos a ver Joe Gómez que intenta cerrar No lo hace Y... De nuevo el contraataque Sturridge con Chamberlain Chamberlain dentro del área Y no llega nada Roba el balón Sturridge De nuevo Salah, Salah, Salah Que no llega nada Y acaba el partido 0-2 Ganamos al Brighton Y listo Ya hemos terminado Con el partido de modo entrenador Del episodio Y a partir de aquí Pues iremos saltando en partidos Y con más tranquilidad Madre mía tío Estoy aquí Estoy a tope Eh... Jornada 7 Y hemos ganado 6 partidos Estamos muy bien Pero el City está mejor El City está mejor Porque el City No ha pinchado aún Y el City No se ha ganado a nosotros Eh... Yo no sé si vamos a luchar Por la liga Pero de momento Estamos haciéndolo De momento estamos haciéndolo Solo hemos fallado Un partido contra el primero Y... Estamos haciéndolo bien Tenemos novedades Tenemos novedades Con algunos jugadores Y negociaciones rotas Con otros Vamos a ver Es un gran honor Ahí está Salah Con la equipación De Egipto Y vamos a ver El tema de Las negociaciones A ver Esto lo podemos poner Por... Eh... Años de contrato Vale Aquí lo tenemos a todos A ver Eh... Vale, vale Oxlade Chamberlain Vamos a ver si podemos Quitarle algo Sumarle algo Vale 82% De bajarle el sueldo Lo vamos a intentar ¿Qué es lo que habíamos conseguido antes? No lo sé No lo puedo ver Con Henderson se han rechazado Eh... Vamos a iniciarlas otra vez Eh... Wijnaldum Wijnaldum Vamos a ver que podemos tocarle No le puedo bajar el sueldo Y no le puedo subir los años de contrato Pues... Pues... Pues estamos muy bien Eh... No, no En serio Estamos muy bien Estamos perfectos ¿Qué podríamos hacer con Wijnaldum? Realmente lo puedo fichar ya Lo puedo firmar ya La cosa es que un año Es lo que ya expliqué Yo no sé si un año cuenta Que en 2019 Va a renovar por un año más O... O no sé qué es lo que cuenta realmente Vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Y ya está Y ya veremos lo que ocurre en ese momento Karius ha rechazado Vamos a intentarlo de nuevo Quepa ha rechazado También lo vamos a intentar de nuevo Eh... Grullich está cedido Y no se le puede hacer nada Y Flanagan es el último Y vamos a ver si podemos tocarle algo No se le puede bajar No se le puede subir la cláusula Eh... A Flanagan o lo aceptamos así O no lo aceptamos Así que... Vamos a aceptarlo Y lo tenemos ya listo Wijnaldum ya aparece aquí abajo Quiere decir esto que... Tiene ya más contrato, ¿no? Tiene ya... Digamos, eh... Hasta 2019 Y después esa ampliación, ¿no? Al menos eso es lo que parece Parece que ya tiene contrato hasta 2020, eh Por lo que yo entiendo aquí Tiene contrato hasta 2020, 2019 Y el año que ha firmado Porque además, mira, eh... Mirad, es que está entre los de 2020 Sí, 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 sí Wijnaldum tiene ya contrato hasta 2020 Como mínimo Y el resto, pues, a seguir esperando El resto, a seguir esperando Vale, pues, eh... Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí Y avanzamos a ese partido del Watford ¿Qué tenemos ahora? Ahí tenemos, eh... Simplemente era esto de los seleccionados Me importa muy poco, ¿vale? Me importa muy poco Bueno, el tema de renovaciones Todavía queda... Todavía queda un poco Pero en cuanto tengamos a todos los jugadores Con... A los que les queda dos años de contratos renovados Ya después Nos olvidamos de eso Hay novedades con Lucien Monet Gosens, Woodbar Y Woodbar Con Woodbar hay novedades Para renovarlo Y para un traspaso Para un traspaso de Woodbar Oye, interesante esto, eh Bastante interesante esto Woodbar va a renovar Pero además va a salir cedido, ¿no? O eso parece Eh... A ver, el contrato, ¿qué se le puede hacer? ¿Se le puede bajar el salario? Sí, lo vamos a intentar Y después lo otro es, eh... Una cesión al Leganés La cesión al Leganés Que vamos a... Vamos a ver si le podemos sacar Un poco más de dinero al Leganés Parece que sí Parece que sí Y el tema... El tema de la opción de compra El tema de la opción de compra No parece que les convenza mucho Así que de momento le ponemos eso Y... El otro... El otro que es... El otro es esto El otro es esto Que tenemos aquí A Lucien Monet Al que podríamos intentar bajarle Un poco de esto Vamos a intentarlo Y tenemos también a Gosens Al cual no sé si se le podrá bajar Sí, 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 sí Sí, 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 sí Se le puede bajar Pero de hecho estáis viendo Que nos van a salir bastante baratos Cualquiera de los dos que fiche Nos sale barato Eh... Lo de Gosens ahora es para pensárselo Porque Robertson está dando Un rendimiento bastante bueno Y Miller, que es el titular Tiene más media Así que... Gosens habrá que pensárselo, eh Habrá que pensárselo bastante Vamos a... A ver Vamos a ver, vamos a ver Qué palo vamos a quitar de aquí Vamos a preparar el equipo Hoy estoy un poco lento, ¿vale? Hace tiempo que no juego al PES Y... Que no juego a esta serie en concreto Y... Estoy un poco perdido Pero... Dame un poco de tiempo y... Y lo tendremos todo bien de nuevo Eh... Debrief va a jugar Y Miller... No, Miller Podría jugar Miller Vamos a poner a Miller Pero me gusta bastante Robertson, eh Me gusta bastante Robertson Vamos a saltar el partido Y vamos a ver si ganamos al Watford Vamos a ver Sí, ganamos al Watford No fallamos Y seguimos con 7 de 8 7 de 8 El Arsenal pierde El United empata El City El City gana Para variar Y el Chelsea, ¿dónde está? El Chelsea está ahí Y ha ganado también Bueno, pues... Seguimos 3 puntos por debajo del City Y seguimos 3 puntos por encima del Chelsea A seguir, a seguir sumando Llevamos 20 goles A favor, 2 en contra Únicamente Estamos haciendo una temporada muy buena Pero... El City sigue sin fallar Y llega Una prueba de fuego Bastante importante Liverpool-Arsenal Nos lo ha jugado, eh Nos jugamos bastante en este partido Es un partido importante Y si queremos realmente aspirar a ganar la Liga Tenemos que ganar un partido como este Aquí tenemos a varios jugadores De momento... Pasando De momento... Pasando Los puedo ver así por encima Pero vaya Que... Que ahora mismo no voy a fichar a ninguno de esos jugadores Vamos a entrar... Al partido Lo vamos a saltar No sin antes preparar al equipo Joder Que no he hecho nada A ver... Realmente... Aquí en Quito Aquí en cambio, aquí realmente Roberto Firmino puede entrar aquí por Sturridge Y el resto yo creo que está bien Estamos prácticamente con el 11 de gala Menos Klein Y la Janna quizá Pero vaya Que tenemos un equipazo a lo mismo ahí puesto Y nos vamos a enfrentar al Arsenal Y no solo nos vamos a enfrentar al Arsenal Vamos a aclarar al Arsenal, joder Firmino es el pichichi de la Liga Con nueve goles Le saca tres a Kane Y nosotros le queremos sacar tres A Chelsea todavía después de este partido Pero no va a poder ser No va a poder ser Hemos empatado con el Arsenal Pues mira tú que bien Mira tú que bien Gana el City 4-1 El United pierde El Chelsea gana Y nosotros empatamos con el Arsenal Pues muy bien, oye Llevábamos prácticamente un pleno de victorias A excepción de ese partido con el City Pero este partido Este partido Ha dolido, eh Ha dolido Bueno, aquí tenemos los números del mes Y... Ha dolido ese partido, joder Hemos empatado con el Arsenal en casa, tío Así no podemos ganar la Liga Eso es evidente Dejaría su a 69 Muy bien Y Asensio tiene que estar a punto de subir a 87 Porque no para de subir Sigue desatando potencial Y tiene que estar, como digo A punto de subir a 87 Madre mía Hay novedades aquí con demasiada gente Hay novedades con demasiada gente Pero hay que verlas Hay que verlas Porque hay que terminar de renovar a los jugadores Y a estos fichajes Pues hay que dejarlos listos Y si los voy a hacer o si no No lo sé La verdad es que Creo que no hay ninguna necesidad de fichar Ni a uno ni a otro, eh Así os lo digo Yo creo que no hay necesidad de fichar a Lucien Monet Ni necesidad de fichar a Gosens Pero bueno Se negocian y se dejan ahí Se dejan ahí por si acaso, tío ¿Quién sabe? Woodward, vamos a ver El tema contrato Parece que a Woodward ya no se le puede tocar nada Vamos a aceptar Las condiciones de contrato Renovamos a Woodward Y ahora después de renovarlo Lo vamos a ceder A Leganés ¿Dónde se ha metido? Se ha ido por abajo Porque ahora tiene más contrato que nadie Ahora tiene contrato hasta 2021 Como mínimo, ¿no? Ha firmado dos años Y tiene hasta 2019 Por lo que ahora tiene contrato hasta 2021 Vale, pues vamos a Aceptar La cesión Y Woodward va a salir del equipo Supongo que ya en el mercado de invierno Vale, bien ¿Qué más? Han resultado infructuosas Las negociaciones con Oxlade-Chamberlain Vamos a insistir Vamos a insistir Y ahora tenemos aquí a Henderson Tenemos a Henderson que pide mucho, ¿no? Pide bajar la cláusula Y que se le suba el sueldo Como 3 millones o así, ¿no? Joder, de Henderson Henderson relaja un poco, ¿vale? Relaja un poco Con Karius vamos a negociar también Vamos a intentar bajarle el sueldo Todo lo que podamos Y con Kepa más de lo mismo Kepa se ha bajado el sueldo ¿Veis, tío? Esto es un jugador en condiciones, tío Se ha bajado 16.000 el sueldo Parece que no se le puede tocar nada No, no se le puede tocar nada Pues lo firmamos por un año más a Kepa Y listo Perfecto Pues no hay nada más que tocar Así que vamos a seguir Partido contra el Malmo En la Europa League En la Europa League vamos bien Vamos bien Y podemos ir mejor si ganamos este partido Eso está claro Vamos a poner a Lobren Vamos a poner a Klein Kepa también puede tener minutos Puede tener su partido La Yana Pues también puede jugar ¿Por qué no? Puede jugar aquí de media punta Incluso de medio centro Que descanse un poco Coutinho Asensio también debería descansar Pero no lo veo No es el momento Y vamos a sacar también a Markovic Que Markovic tenga algún partido, tío Que no está jugando mucho Que juegue ahora Que juegue ahora Y que lo haga bien Sobre todo Importante Vamos con un espíritu de equipo alto Encontrar un equipo que es inferior Como es el Malmo Fin de la racha de 6 victorias del Liverpool Con ese tropillezo contra el Arsenal Pero bueno No pasa nada Vamos a seguir Y que mejor que ganar al Malmo Para venirnos arriba Vamos a ver Era fuera de casa el partido Y ganamos 0-2 Ahí está Victoria contra el Malmo Y vamos muy bien en la Europa League ¿Verdad? Sí 4 de 4 5 puntos nos separan del PSV Con una victoria más Seríamos líderes a falta de jugar Ese último partido Estamos muy bien ¿Vale? Estamos muy bien Vamos a ver Que viene ahora Asensio Asensio sube ya 87 Sí Ahí está Asensio 87 de media Por favor Que estamos Que estamos en noviembre de la primera temporada Y ya tiene 87 de media Por favor United me ofrece el cargo No 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 vamos a dejarlo ¿Vale? No vamos a dejarlo Ha superado la fase de grupos Hostia Si estoy con Asensio celebrándolo Pues Me acabo de enterar Me acabo de enterar de que Hemos superado la fase de grupos A ver Me lo imaginaba Pero no estaba 100% seguro Aquí tenemos la oferta de United De la que voy a pasar Evidentemente Y Partió contra el Huddersfield Vamos a Preparar al equipo Para jugar otro partido ya Es lo que tiene saltar partidos Que vas muy rápido ¿No? Avanzamos bastante Aunque parezca que no Vamos a poner a Debrich Asensio ya no está desatando potencial Así que puede ser el momento de quitarlo Y de darle Un pequeño descanso Coutinho que ha descansado antes Puede jugar ahora ¿Y qué más puede jugar ahora? Borja puede tener su momento ¿No? Borja ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a jugar Borja? Claro que sí Carios también va a jugar Klein No Y de hecho va a jugar Joe Gómez Va a jugar Joe Gómez Vamos a ponerle aquí de lateral derecho Que Lo puede hacer bien Incluso lo puedo poner En el centro central Que tiene más media Aunque esté jugando realmente De la tela al derecho Wijnaldum podría tener su partido Pero bueno Yo creo que ya hemos hecho Bastantes rotaciones Tenemos 78 De espíritu de equipo Es un espíritu de equipo Bajo ¿Vale? Es un espíritu de equipo Bastante bajo Así que No vamos a tocar nada más Y vamos a jugar así Con manela derecha Voy a poner a manela derecha Que eso no tiene más media Y listo Vamos allá A saltar partido Partido contra el Harder Civil No vamos a fallar Contra este equipo ¿Verdad? No No vamos a fallar 0-1 ganamos Perfecto Victoria Tres puntos más Y el City pincha El City y el Chelsea Pinchan los dos El City empata con el United Y el Chelsea pierde en casa Nos colocamos A cuatro de Chelsea Y tres solo por debajo Del Manchester City Bien ¿Vale? Bien Eso sí Estamos marcando pocos goles ¿Eh? Porque Le sacábamos bastantes goles Al City Y nos ha igualado Nos ha igualado el City Y nosotros hemos marcado poco En estos dos últimos partidos De hecho Con el Arsenal no marcamos Y en este solo hemos metido uno Este es un informe De la evolución de tus jugadores A ver Los aficionados esperan De Roberto Firmino Que marque goles En todos los partidos Ha recibido un apodo El Perfora Redes Los aficionados no serán Los mejores del mundo Poniendo motes ¿No? El Perfora Redes ¿Qué motes es ese? Por favor ¿Qué motes es ese? Tío No lo sé Pero vuelven los jugadores De un parón Y sabéis que eso significa Que el equipo está Muy cansado Vamos a ver Lo de las negociaciones estas Y Y vamos a tener cuidado Con ese partido Porque Como digo Cuando hay un parón Siempre vuelven muy cansados Y Y eso no es bueno No es bueno para nadie Vamos a firmar a Oxlade Chamberlain No quiere negociar Así que Tenemos que renovarlo así Después Henderson ¿Te podemos tocar algo? Nada Pues Se renueva Y falta He renovado a Carius He renovado a Carius Porque antes Henderson Estaba el segundo Porque estaba Chamberlain En el primero Pero como se ha cambiado Pues ya no se puede hacer nada Bueno, da igual Ya si he aceptado a Carius Pues he aceptado a Carius A Henderson le aceptamos Lo que tenía Y Espérate a Carius Que le he puesto Entonces Se está negociando La renovación del contrato Esperando respuesta No 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 sé que le he puesto Vale No sé que le he puesto No tengo ni idea Vamos a ver Que equipo tenemos Porque Después del parón Como digo Oye Pues tampoco están tan mal Los esperaba peor Los esperaba bastante peor Vamos a poner a Tete Aunque Klein está para jugar No sé Vamos a sacar a Vamos a sacar a Asensio La llana aquí atrás Asensio a la izquierda Y Coutinho a la derecha Arriba Pues arriba Vamos a sacar a Firmino Y a ¿Quién voy a sacar a la izquierda? Podría sacar a Salah Podría sacar a Salah Sí Voy a sacar a Salah Manero pasa a la izquierda Salah en la derecha 82 espíritu de equipo Yo creo que estamos bien así Klein incluso podría jugar Klein está para jugar Vaya ¿Quién falta? Falta Matip ¿Podría sacar a Matip? Sí Voy a sacar a Matip Es que no están cansados realmente Yo los esperaba peor Los esperaba bastante peor de lo que están En fin 84 espíritu de equipo Lo estoy viendo aquí Y con esto Con esto nos vamos a enfrentar Al Swansea Después de un parón Vamos a ir con todo Porque después de los parones Siempre Siempre cae el tropiezo Siempre cae el tropiezo Pero a nosotros No nos va a pasar ¿Verdad? Porque tenemos que seguir ahí Luchando con el City Vamos a ver Si ganamos No, no ganamos No ganamos No ganamos tío Mira que lo he dicho Que después del parón Llega el tropiezo Dos a dos con el Swansea El Chelsea también empata Dime que el City El City empata también Bueno Algo bueno tenía que tener esto Hemos empatado aquí Los tres de arriba Pues bueno Hemos pinchado Pero como hemos pinchado Los tres de arriba No hay problema Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y si no hay nada más Que no lo va a haber ¿Verdad? No lo va a haber Vamos a llegar al siguiente día Y no va a haber nada ¿No? Y si lo hay Lo voy a negociar yo aparte Hay un nuevo jugador Que me Para tonterías No, de verdad Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós